Es un placer para mí presentar a la doctora Nathalie de Ruel, que está visitándonos en la universidad. Ella es profesora de... en este momento trabaja en la Universidad de Caliz 7. Es una connotada investigadora en realidad general. Nosotros en la física tenemos escuelas de pensamiento, como en todas las disciplinas académicas. Y Nathalie es parte de la escuela de pensamiento de la gente que creó los conceptos más importantes de la física gravitacional moderna. Parte del grupo de Princeton que creó el concepto de un género en medio, en todo. Hoy vamos a hablar sobre la clave. La clave es la fuerza que hace las marlamas de la cabeza, es la fuerza que hace la Muñeca de la Hora, es la fuerza que hace las luces de todos los stars y de todas las billosas de las galaxias. y es la fuerza que hace todo el universo expandir desde la Big Bang. Así que voy a hablar de esta fuerza extraordinaria. Y voy a usar una estrategia histórica. Voy a empezar por decirles lo que los ancianos Greeks tenían como la visión del cosmos. Luego voy a la revolución del siglo XVI y XVII y cómo Newton describe this force of gravity. Y luego voy a la revolución de la girada del siglo XXI de Einstein. De Einstein, voy a describe la teoría general de la teoría de la gravedad. Y luego voy a describe la nueva visión del cosmos que tenemos gracias a Einstein. y terminaré con descubrimientos muy recientes que publicaron tres semanas que confirman esta magnífica teoría de Aristóteles. Una cosa muy interesante que ocurre es que en Europa, durante los últimos años de la Edad Media, es que al mismo tiempo que el ser humano empieza a concebir el hecho de que el universo es infinito, empieza a explorar, empieza a conquistar, empieza a viajar, empieza a extender su propia escena en el mundo, al mismo tiempo que empieza a concebir de que el universo es infinito. Así que todo esto fue muy bonito y funcionó hermosamente, pero fue incompatible con la teoría de Newton. Y en particular, lo que la teoría de Newton dijo, y Galileo también, es que velocidades aumentan. ¿Qué quiero decir con eso? El electromagnetismo está escrito en un conjunto de ecuaciones. Ese conjunto de ecuaciones, uno puede hacer ciertas transformaciones en las coordenadas, donde esas ecuaciones son descritas, y el conjunto de ecuaciones queda igual. El problema es que el conjunto de transformaciones que deja igual las ecuaciones del electromagnetismo es distinto al conjunto de transformaciones que deja igual a las leyes de Newton. Porque el conjunto de transformaciones que deja igual a las leyes de Newton corresponde a nuestra experiencia en la vida cotidiana. ¿Cómo es nuestra experiencia en la vida cotidiana? Nuestra experiencia en la vida cotidiana es la siguiente. Pues si ustedes van en un auto, y ustedes tienen un celular en la mano, ese celular a qué velocidad hay? A la velocidad del auto, ¿cierto? Pero con respecto a ustedes, ese celular viaja a velocidad cero, porque está quieto, lo tienen ustedes en la mano. Entonces ese es el primer concepto, la velocidad relativa. Para ustedes la velocidad del celular es cero, para la persona que está fuera del auto, la velocidad del celular es la misma que la velocidad del auto. Ahora, ahora pasa algo súper curioso con la luz, y lo que pasa es que si yo prendo una linterna arriba del auto, el señor que está arriba del auto va a medir la misma velocidad de la luz que el señor que está abajo del auto. La velocidad de la luz no es relativa. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Eso es un hecho experimental. Y ese hecho experimental está de acuerdo con las transformaciones que dejan invariante las ecuaciones del electromagnetismo. Porque el electromagnetismo escribe la luz. La luz es una onda electromagnética. Entonces sucede que... Entonces la pregunta fue, si es verdad que la luz es la misma para todos los observadores, cómo podemos generar una mecánica, una nueva mecánica de Newton, donde eso esté incorporado, donde el hecho, donde estén incorporados, el hecho de que las ecuaciones sean invariantes bajo ciertas transformaciones, que son las mismas que sean invariantes la teoría del electromagnetismo, la teoría de la luz. Y eso fue el tratado de abordar por una serie de matemáticas que llegaron a la conclusión que la única manera para que hubiera una mecánica, que fuera invariante bajo las transformaciones que dejan invariante el electromagnetismo, es modificar el tiempo. Entonces ellos introdujeron un tiempo, que era un tiempo que es cierto, un tiempo que es extraño, no sabemos lo que significa, pero un tiempo que le llamaban un tiempo no físico, un tiempo matemático. Pero si ocupamos este tiempo matemático, resulta ser que ahora podemos generar una nueva mecánica, donde esa nueva mecánica sí satisface, tiene la misma simetría que la ecuación del electromagnetismo. Y el gran salto que dio Einstein fue un salto conceptual, donde él se dio cuenta que ese nuevo tiempo matemático era un tiempo real, era un tiempo que uno podía meter. Y además, otra cosa que realmente es fascinante, que en algún momento la gente entre las ecuaciones encontró que hay unos objetos que eran súper extraños, que son súper extraños, que se llaman agujeros negros, pero ellos son súper interesantes, tienen una cantidad de propiedades que son fascinantes, y durante mucho tiempo eso fue considerado una locura de un grupo de gente que hablaba de agujeros negros, de hecho hasta hace relativamente poco, hasta hace 15 o 20 años atrás, eso era una especulación, una categoría bajada en eso, era gente que no se consideraba que eran físicos, completamente psiquiátricos, hasta que lo descubrieron. Esta mapa del cielo que se puede ver en la izquierda, esta es la gran, gran, gran pregunta abierta para las personas que trabajan en gravitación y en cosmología ahora mismo. Pero no diré más sobre eso, aprenderemos sobre eso en la próxima semana. Gracias por su atención. Aplausos.